Durante varias semanas se suspendió la visita a las personas que se mantienen internadas acá en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Por esa razón, en este centro médico se han estado buscando opciones para que esas personas que se mantienen acá, pues no se sientan tan solas y también puedan tener esa cercanía con sus seres queridos. Por esa razón, se tienen ya dos tables que permiten la comunicación entre los pacientes y sus familiares. Entonces, aquí les preparamos esta noche. Con la ayuda del enfermero Juan Carlos Barrantes, la paciente Marlin Jiménez logró hablar con sus padres por medio de una videollamada en tableta. Buenos días, ¿vince? Hoy estamos con los compañeros acá y queríamos preguntarle si usted quería llamar hoy a algún familiar. Sí, a mi hermana. Sí, ella es una paciente que tiene varios días de estar acá hospitalizada, entonces vamos a hacerle una llamada al familiar a ver si nos lo escucha. Hola, Meli. Hola. ¿Cómo está? Bien. Se le oye, se le pega poquillos. Sí. Es que soy aquí arriba para ver si voy a ver a papi y a mami. Ah, eso le iba a preguntar, le iba a preguntar por papi y mami, ¿cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Sí. Voy a ponerle a papi y a mami. Sí, es un toquecito, ¿verdad? Ponga papi, entonces, póngalo. Hola, papi. ¿Cómo está abierto? ¿Cómo está todo? Bien, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Marlin, de 45 años de edad, tiene 20 días internada en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón. Esta vecina, Antiguo Cruz Roja, en San Isidro, el general sufrió de un infarto y está esperando una prueba de esfuerzo. Sin embargo, por la pandemia se suspendieron las visitas en este centro médico. Por medio de una tableta que le facilitaron en el hospital, le permitieron acercarse a su familia por videollamada y así sentir el amor de sus seres queridos. Fue lo más lindo ver a mis papás y ver a la pequeñita de la familia, lo más linda, diciéndome chao y todo. Sí, fue bonito porque ya hay un acercamiento a la familia porque ya y ahora que no hay visitas, ya a veces se siente uno así como un poquillo aburridillo. Triste. Sí, que no puede hablar con los familiares, aunque uno habla aquí con los demás, pero no es igual que hablar con la familia. Me encanta la tableta porque todo más grande más y sí, me parece muy bien porque eso motiva también a las personas que estamos aquí internadas a ver, digamos, a tener un contacto con los familiares y a sentir ese amor que ellos nos dan hacia nosotros. También una videollamada resultó ser una potente medicina para don Saúl Quezada Cruz, de 83 años y vecino de Calle Mora de Río Nuevo. Don Saúl se cayó de su caballo y ameritó internarlo en el hospital. Ahí estaba bajo estricto cuidado de los equipos de salud, pero lo entristecía no ver a su familia y desconocer cómo están sus consentidos bisnietos. A ver, vamos. ¡Papá, papá! ¡Dale, pegan, papá! ¡Pérenle un beso a la María Naranja! ¡Hacieron mucho! ¡Lo has callado mucho! ¡Puede! 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 El hospital Escalante Pradilla suspendió la visita a pacientes internados como medida de distanciamiento físico entre las personas. Solamente se permite el acompañamiento a menores de edad, a las embarazadas cuando entran a labor de parto y a pacientes en estado muy delicado. Para la doctora Joyce Solís, directora general del hospital, esta posibilidad de que los pacientes se comuniquen con sus familiares ayuda a distraerlos y conlleva a cambios de ánimo muy positivos. Desde hace más o menos tres semanas que tenemos ya la visita muy, muy restringida solo a pacientes muy, muy delicados o menores de edad que pueden estar con su acompañamiento. Entonces, en estos casos lo que hemos hecho es, en aquellos pacientes que no tienen sus medios, porque ya la mayoría de pacientes tienen su WhatsApp, su teléfono, en esos casos la caja nos dio dos tabletas por las cuales se realizan llamadas telefónicas, videollamadas, donde el familiar se comunica con sus otros familiares, ¿verdad? El paciente habla con los hijos, los muchachos hablan con el papá, con los primos, entonces eso ha ayudado porque les ha generado una gran felicidad, tanto al que está en la casa como al que está hospitalizado. ¿Cada cuánto se realizan esas llamadas o cómo se determina quién las hace y quién no? Bueno, el personal de enfermería mantiene las tabletas y ellos están 24-7, si alguien necesita comunicarse con sus familiares, se va con la tableta y se le hace la videollamada. Sin embargo, no la hemos tenido que utilizar mucho porque ya la mayoría de pacientes sí vienen con sus teléfonos y ellos pasan todo el día ya más bien con las llamadas, con los mensajes, más bien hay que pedirles que guarden el teléfono para pasar visita casi. Este hospital cuenta con dos tabletas que les facilitó la institución. Considera que las videollamadas se convirtieron en una excelente opción para que los pacientes estén comunicados con sus familias. Y es que con el uso de la tecnología, muchos pacientes que se encuentran internados por medio de sus celulares, pues pueden hablar con sus familiares. Sin embargo, hay aquellas personas que no tienen acceso a este recurso o bien es un teléfono un poco limitado. Por esa razón, esta opción se vuelve sumamente importante. La tecnología ha sido un medio muy importante, los mantiene en contacto, los mantiene con las redes sociales, están informados de lo que está pasando, de las medidas que hay que tomar. Sí ha sido muy importante y también los familiares han entendido la importancia de mantener esta distancia. La CACO Salicense de Seguro Social puso en marcha diversas iniciativas de este tipo, con el objetivo de acercar a los familiares con pacientes en tiempos donde la distancia es física y no emocional. La tecnología se convierte en una herramienta importantísima en estos momentos que vivimos una pandemia por el COVID-19. Muchas personas tienen la compañía de sus seres queridos a través de la misma.